Antes ustedes venían a cocinar conmigo, ahora mi balón y yo llegamos a tu puerta, así como el balón de Solgaz llega a todos los puntos del país. Hola. Hola. Hola Magali. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Soy Javier. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? He venido con Solgaz y 72 familias un balón a que cocines conmigo. ¿Ok? ¿Qué está? ¿Te parece? Empezamos, pero me ayudas a instalar el balón. ¿De paso que te enseño también cómo es que se instala? Ya. Ven, vamos. Acompáñame. Yo soy Magali, vivo en Pueblo Libre, yo soy psicóloga de profesión. Por el momento estoy dedicada a mi hija y a mi casa. ¿Qué vamos a preparar hoy día? Voy a cocinar asado de chancho. ¡Qué rico! ¿Tú cocinas para todo el familión? Sí. ¿Siempre? No, no siempre, nos turnamos. ¿Con quién te turnas? Con mi suegra. ¿Ah, vives con la suegra? Sí. ¿Qué tan difícil es vivir con la suegra? Más o menos. Que ni nos escuche. Javier, que me ha invadido, me ha tocado el timbre, me ha puesto un poco nerviosa, pero nada, todo está lindo, estamos cocinando, estoy aprendiendo de él y él de mí, supongo mi súper receta. Bueno, Magali, he venido a incomodarte, así que como parte de las disculpas de 72 familias, un balón, te voy a obsequiar un vale de recarga gratuita, ¿verdad? Para un balón de 10 kilos. Listo, gracias. Para ti, un regulador premium, que la gente lo conoce como válvula, va a garantizar una seguridad en tu casa para que no haya ninguna fuga con el balón, instrumentos de facusa para tu cocina. ¿Qué te parece si tú llevas esto adentro y se lo haces a papá y también llevas esto? ¿Puedes llevar esto o no? No. No puede, no. Dice que no puede, no importa. Lo dejamos acá. Ya. Magali tiene una hija linda que se llama Aranza, que me está alegrando el programa, que ha venido con su monito, entonces es parte de todo este show de 72 familias hoy día. Aranza, ¿qué es lo que te olvidaste sobre la mesa? A Totó. ¿Ah? ¿Qué tal les hacemos si lo metemos a Totó a la olla? ¿No? Una solijita que es Aranza, ¿no es cierto? Sí, una. Una de paramuestra. Suficiente. Ya está. Puede ser terrible esa niña, ¿no? No, es un amor. Aunque cuando la saludé me dijo, dile a mi mamá que quiero un hermanito. ¿Tú le dijiste? Sí, mira. No quiere ella. Entonces ya sabes, cuando comes un balón de solgas puedes llevarte uno de los instrumentos de facusa, que fue lo que les regalé justamente aquí a Magali, pero pregúntale siempre a tu distribuidor si es que esta campaña está válida en tu zona. No te olvides. Y ya sabes que en cualquier momento Javier Ampura llega con su módulo con 72 familias un balón para compartir contigo muchísimas recetas, muchísimos secretos y muchísimos secretos de familia. Además, te quiero compartir contigo en la puerta de tu casa. Así que estate preparado. Todos los programas de 72 familias un balón son divertidos, entretenidos. Con Magali estamos haciendo un súper programa, la presencia de Aranza también alegra mucho y le da vida a 72 familias un balón. Excelente programa. Tú sabes que eso se llama 72 familias un balón. Yo con el balón que hemos instalado juntos tengo que llegar a 72 recetas. Vamos aproximadamente unas 20 y tantas por ahí, así que nos faltan unas casi 50. Pero estoy seguro que mi balón de solgas no me va a fallar y vamos a llegar hasta el final juntos. La hija de Magali y Totó son bonitas, nos están alegrando el día. Aranza no se cansa nunca, no se cansa jamás. Son las 11 de la noche y ella todavía está jugando, la cansada soy yo. ¿Le ponemos pimienta? Sí, sí. ¿Ahí? Aquí le ponemos... Ajipanca. Entonces, bastante ajipanca. Sí, 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 para que tenga colorcito. Claro, bastante colorcito. Una pregunta, ¿qué dice ese señor que está allá? Es mi esposo. Ese es tu esposo, pero te está controlando. Ahí está, mira. Adiós a la cámara que te está mirando. Está chequeando. ¿Qué tal lo está haciendo? Bien, es cierto, me quiere cerruchar el piso. Bien, entonces, nada, estamos con este chanchito espectacular que lo vamos a acompañar con un arrocito y después... Una ensaladita cosita. Una ensaladita y vamos a hacer algo que seguro nunca has hecho, que es comer aquí en la calle. Ah, bueno. No vamos a invadir tu comedor, vamos a hacerlo acá, súper fresco. La tarde está súper linda, así que a compartir el plato. ¿Ok? Listo. Dale. Bien, Magali, mira esta maravilla. Está buenazo. Ahí está. Buena cocinera, ¿eh? Yo pensé que estabas haciéndote la botadita. Pero está buenísimo esto. Huele rico. Bien, entonces, ¿me ayudas a servir? Listo. ¿Le das el play de honor? Listo. Aquí creo que tienes un cuchillito yo, un cuchillito tú, un tenedocito. A ver. Sí, está buenazo. Buenazo. Listo. Muchísimas gracias por estar conmigo, por permitir que entre a tu casa, por compartir conmigo tus recetas. Dos, no... No. Nos vemos. Gracias.